Sheinbaum manda a volar al INE. De último minuto, esta parvada de buitres quieren seguirle robando a la República en la cara y piensan seguir con su manipulación, así como lo escucharon mexicanos. Y es que ahora resulta que los consejeros del INE están pidiendo más presupuesto para las elecciones de jueces, ministros y magistrados del 2025, incluso mayor que para las elecciones de presidente del 2024. Es por eso que la doctora Sheinbaum les ha dado tremenda arrastriza, asegurando que no van a obtener lo que quieren, justo usted mismo a esta bola de ratas. Sin duda alguna este es un plan mal trazado para intentar frenar la reforma al Poder Judicial. Y es que por fortuna tenemos un gobierno que va a defender a la nación y va a quitar a todo aquel que esté en contra de la democracia. Los zánganos del INE pensaron que iban a seguir pisoteando a las y los mexicanos, pero se han topado con pared, pues la presidenta Claudia Sheinbaum les ha puesto su estate quieto, asegurando que es una burla el presupuesto que están pidiendo para las elecciones de jueces, ministros y magistrados. Porque incluso es mayor de la que se usó en las elecciones de presidente de este año. Y es que ella tiene la razón, porque en esta no se estará financiando ningún partido político, ni campaña o candidato. Aquí la verdadera pregunta es para qué quieren tanto presupuesto. Y deberían de responderla estos personajes, porque se supone que se hacen llamar los pseudo defensores de la democracia. Y es lo que están exigiendo los ciudadanos, que respondan con responsabilidad y respeto. Pues el mensaje es que no es justificable el presupuesto que están enviando. Lo vuelvo a explicar. Es más presupuesto en el 2025 que el del 2024, lo que están pidiendo. Estamos hablando creo que de 39 mil millones de pesos lo que están pidiendo. Ahora, sí va a haber una elección el próximo año para las personas del Poder Judicial. Pero a diferencia de las elecciones del 2024, no hay financiamiento a partidos políticos especial por campañas electorales. Porque no hay financiamiento para la campaña de jueces, juezas, magistrados, magistradas o ministros, ministras. No hay recurso público para las campañas. Es mínima la campaña que van a establecer a través de sus redes, de volantes. Pero no hay financiamiento público. No hay financiamiento a los candidatos, candidatas. Entonces, ¿por qué tanto recurso? Hemos dicho que es un año especial, porque el objetivo es disminuir el déficit del 2024. Y las elecciones se pueden hacer sin necesidad de tanto gasto. Al parecer, estos no han entendido que ya no pueden robar a manos llenas. Y es que han salido a acusar a la 4T, asegurando que si se hace una reducción en el presupuesto, se estarán poniendo en riesgo las elecciones judiciales del 2025. Estos, en vez de dar explicaciones sin sentido, deberían de ponerse a trabajar, porque ya se les está acabando su negocio y ahora sí tendrán que rendir cuentas. La primera decisión que tiene que tomar este instituto sobre el presupuesto es cuántas casillas va a instalar, si se va a ir por la instalación del total de las casillas, si vamos a contemplar la posibilidad de centros concentradores de territorio, es decir, casillas unidas que se conviertan en un centro de votación. Hay varias posibilidades que se están revisando. No solamente es un rubro el que se vería afectado, es que todas las áreas del instituto convergen. Cuando tú estás organizando un proceso electoral de esta magnitud e implementas un operativo en territorio nacional, pues están incluidas todos los aspectos, desde qué papelería utilizas, cómo habituallas una casilla, si es casilla, cómo un centro de votación, si es centro de votación, cómo unes las secciones sin dejar de tener la representación de todo el territorio en términos geográficos, cómo defines cuántos capacitadores, cómo defines cuántos supervisores, cómo defines cuántos funcionarios, cómo defines cuál es su material de capacitación, cómo defines cuál es el paquete que hoy llevarían, es igual al anterior, no es igual, cómo defines los espacios para almacenar toda la información y toda la documentación, no sólo la documentación, también el material, en dónde vamos a colocar los temas de seguridad, cómo estableces mecanismos de protocolo de seguridad en un proceso electivo inédito para todo el país, en donde el instituto lo que sí está haciendo, y está haciendo bien, es garantizar que lo que hagamos se cumpla con todas las medidas de seguridad y calidad. Luisa María, alcalde, le dio una sopa de su propio chocolate, asegurando que estos no pueden pedir 13 millones de pesos para elecciones judiciales, afirmando que probablemente sea una estrategia mal hecha para intentar frenar la reforma al Poder Judicial y con ella las elecciones del 2025. Así como lo escucharon mexicanos, esta bola de papanatas quieren seguir robando a ojos vistos. Ahora viene el INE, ¿qué está planteando el INE? Pues que necesita, dice que 13 mil millones de pesos para hacer la elección, si con 10 mil millones hizo la presidencial el año pasado, ¿a poco creen que necesita más dinero que la elección presidencial para hacer la elección de jueces, magistrados y ministros? ¿No se tratará nuevamente de una estrategia para detener la reforma? No sé qué opinan ustedes. Porque parece, parece ahora impensable, no va a haber campañas, no va a haber recursos para partidos políticos, no va a haber nada de eso, y aún así el INE ha venido insistiendo en estas cantidades. No se ha enterado que ya estamos en la época de la austeridad, pero por eso también le pedimos al INE aquí desde Colima que revise bien sus cuentas y que ojalá y haya esa conciencia de la importancia no solo de la austeridad, sino del ejercicio democrático que habremos de tener. La presidenta de la Comisión de Presupuestos, Merelin Gómez Pozo, ha asegurado que se podría mantener un diálogo con los consejeros del INE, pero que de ninguna manera se le podría estar entregando una cantidad tan absurda a otro perro con este hueso, pues no hay ninguna posibilidad de que se les entregue más cantidad de dinero a comparación de otras elecciones. Aprovecho el espacio para volver a hacer una petición para pedirles respetuosamente en el INE a que reconsideren el presupuesto que están requiriendo y obviamente estamos preocupados también en la comisión y también las mexicanas y los mexicanos que están enterados de este proceso, pues claro que están preocupados porque no concebimos que la elección que fue la más grande de la historia, que fue el proceso electoral pasado, haya costado muchísimo menos que lo que están pretendiendo pedir en esta ocasión. Estamos hablando de cuatro mil millones de diferencias para un proceso de elección de juzgadores que no va a requerir, como en un proceso electoral normal, de financiamiento a partidos políticos, de promoción para los propios candidatos. Entonces tendríamos que hacer un análisis muy exhaustivo. También aprovecho para abrirles las puertas en la comisión y poder platicar en conjunto de manera de los puntos técnicos para poder sacar adelante esta elección de la manera más eficiente, pero sin abusos presupuestarios. Una pena ajena. En el Senado ya está lista la terna de candidatas que ocuparán la presidencia de la CNBH. Tras una larga discusión, no faltaron los reclamos, dimes y viretes y que pusieron los nervios de punta de todos los de la oposición, estando en contra de la candidata Rosario Piedra. Y aún más porque Morena le da todo su apoyo y cuenta con la mayoría calificada para aprobar sin ningún problema a cualquier persona que esté al frente de esta institución. Necesitamos un sistema que defienda los derechos de la población y no los del propio sistema. Estos que carecen de calidad moral se oponen a una persona que ha luchado por los derechos humanos y que nunca vio un color y hoy está en la terna. Así, la oposición, como ya es costumbre, siempre quejándose de todo. Quédate, yo soy Laura Moreno, comenzamos. En medio de la polémica, Morena y aliados le dieron pase a Rosario Piedra a la última etapa de selección a la presidencia de la CNBH, cuyo trabajo ha sido cuestionado por todos los de la oposición política, activistas y defensores de los derechos humanos. Siguen en su papel de defensores del pueblo. Y están en contra de cualquier propuesta. Pero ya sabemos que estos revoltosos, para lo único que sirven, es para ir a calentar un lugar que definitivamente no se merece. Aquí la valoración no tiene que ver ni que fue una jarva, ni doctoras en derecho, ni ministras, ni magistradas. Tiene que ver fundamentalmente su fama pública, su moral ante el pueblo. Y aquí, perdónenme, pero yo entro en defensa de Rosario Piedra y Barra. Desde muy niña recorría el país con su madre, agarrada de su falda, buscando a los derechos humanos, a los asistentes, por el sistema de donde ustedes vienen, del PRI, del PAN, chingados. ¿Qué no tienen memoria? ¿Qué no se los dije hace rato? Que Norma Corona satía en la mano. Y la madre del sistema. ¿Quién gobernaba en ese tiempo? Gobernaba el PRI. Y fue la precursora de defensa de derechos humanos en el noreste y noroeste de nuestro país. Y fue... ¿Cuál moral, hombre? Cuando muchos son cuestionados, cuando ya tienen carpeta de investigación senadores y senadoras, prófugos de la justicia, y aquí están. Cuando a otros se les señala del Cácero Colosio, y aquí están. ¿A qué cabrones esos sí pueden estar? No, señores. No se admite el cuestionamiento a ninguna y a ninguno de ellos. Seamos respetuosos. Si de cuestionar se trata, vamos a ver si legítimamente estamos representando al pueblo. O llegamos como primer minoría o por representación proporcional que a toda madre, señores. Esta loca Tellez, y que en todos lados la vemos, sigue presumiendo de una moral que no tiene. Y no se mordió la lengua al seguir diciendo puras ridiculeces. Es una ignorante y una ofensiva para el pueblo mexicano y para el partido que dice representar. Aún no está a tiempo de retirarse con dignidad. Pero como no la tiene, ella seguirá en su circo. A lo mejor, y piedra es la que ella tiene en la cabeza, ya que no la deja razonar correctamente y aún se cree respetable la señora. Pero todavía se arrepiente de haber sido de la bancada, pero se le olvida que gracias a ello está donde está. Eso sí, haciendo puras tranzas y diciendo puras mentiras. Pero que no se le olvide que sigue siendo una traicionera. Y para eso está el pueblo mexicano para recordárselo a cada momento. Cuando fue electa hubo trampa y lo recuerdo muy bien porque yo todavía estaba en esa bancada. A la hora en que estaba en esa bancada, por supuesto. Y hubo trampa para elegirla. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue el desempeño. Ella vio la imparcialidad que debe tener la Comisión Nacional de Derechos Humanos. porque debería haber respetado su autonomía y haber tenido el valor y el carácter para defender a las víctimas. Y no lo hizo porque se comportaba como en un esquema burocrático en donde su jefe era el presidente de la República. Y este que no tiene abuela ni méritos para estar ocupando el lugar en donde está Ricardo Anaya obviamente seguirá en contra de cualquier cosa y de cualquier persona que ya no lo solaparan ni protegerán para seguir haciendo sus tranzas de las cuales está acostumbrado. Pero sus días para que rinda cuentas ya están contados. Por eso anda tan nerviosito este derrotado prófugo de la justicia. Y lo peor mexicanos es que estos personajes siguen cobrando para seguir haciendo sus payasadas. porque ella tomó la decisión de ponerse del lado del poder y no del lado de las víctimas. Cuando el espíritu la función de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es estar del lado de las víctimas y me remito a un dato tres mil quinientas quejas en contra de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en el noventa y nueve por ciento de los casos optó por darle la razón al poder y no a las víctimas. En el noventa y nueve por ciento de los casos optó por no emitir una recomendación. Entonces, ¿por qué esta terna es sinónimo de exceso y de desmesura y es exactamente lo contrario a lo que hoy le queda al país que es la autocontención de quienes ejercen el poder? ¿Por qué esta terna es un exceso y una desmesura? Nuestro voto será en contra. La patria se ama y se defiende. De nueva cuenta, la mandataria Sheinbaum salió en defensa, ahora de la candidata Rosario Piedra. Y así es como a la oposición política les duele este nuevo triunfo de la cuarta transformación. Los mexicanos ya votamos y no queremos ser representados por una oposición política corrupta. Aún así, siguen en su papel de defensores del pueblo mexicano. Pero con la cuarta transformación se acabó el gobierno de la corrupción. Es una decisión del Senado. Lo plantee el día de ayer. Las y los senadores hacen la terna a partir de sus comisiones y el Pleno decide a partir de la terna. Rosario Ibarra es con su madre digamos su familia un símbolo en México de lucha contra la represión el autoritarismo las desalzadas desde el Estado y el Senado tomó la decisión de incluirla en la terna con otras dos mujeres son tres mujeres y ellos y ellas van a decidir los senadores y senadoras quién es el mejor perfil para ocupar la CNDH. Tremenda tunda se acaban de llevar los plurinominales en el Senado. De última hora los pluris se acaban de llevar una tremenda humillada por parte de la bancada de Morena. No aguantaron sus verdades y tuvieron que recurrir a sus escenitas y su griterío. La bancada del PAN no alcanzó ni a meter las manos. Es más, cada vez que volvían a abrir la boca los volvían a humillar de una manera magistral. Todo porque crees que dicen que deberían enjuiciar a AMLO como García Luna. Respeten las distancias por favor. La peor parte se la llevaron obviamente los más ridículos de la bancada del PAN Marco Cortés y Lili Telles quienes sólo abren la boca para ser humillados y Fernández Noroña como presidente del Senado aunque les cueste más trabajo también les dio tremendo calladón de boca y no sólo puso orden a sus ridículos sino que dejó claro por qué ostenta hoy este puesto. Prepárense porque como ya es costumbre les vamos a mostrar cómo la oposición vuelve a ser humillada. Comenzamos. Alerta México la nueva comunicación vuelven a dejar completamente en ridículo a la bancada del PAN en el Senado les dieron hasta para repartirse en el desayuno de mañana y todo empezó porque la ridícula de Lili Telles se le ocurrió soltar la barbaridad de que Andrés Manuel López Obrador debería estar en la cárcel mire a esta ridícula celebro ampliamente celebro con mucho gusto que a García Luna le dieron 38 años de prisión creo que por lo tanto es factible deducir que a Andrés Manuel López Obrador le deberían dar cadena perpetua celebro ampliamente la sentencia contra ese corrupto de García Luna y espero que también atrapen a Andrés Manuel López Obrador y que también lo presenten ante la justicia por su sociedad defensa y protección a los por haber entregado la soberanía de México a los ahora resulta que quieren comparar a Andrés Manuel López Obrador con su supercriminal perdón su superpolicía Andrés lo dijo muy claro si tienen pruebas que las presenten pero respeten las instancias por favor García Luna estaba en sus filas era parte de su gobierno era mano derecha de uno de sus presidentes pero ni corto ni perezoso salió el senador Huerta a darles tremendo calladón sin siquiera hablar solo con un audio yo nada más quiero pedir una moción de ilustración para que entiendan deje un audio sino la concede el presidente con mucho gusto se para el reloj que se presente el audio y una vez terminado el audio continúa con su intervención algún día en México habrá justicia el traidor suelo de Peña Nieto el traidor suelo de Peña Nieto diputado de Peña Nieto podría callarlos presidente diputado Huerta el sentido de su voto el traidor suelo de Peña Nieto y sus compinches y sus compinches estarán en la cárcel por traición a la patria quiero decirle presidente que esta sesión es ilegal es ilegítima que usted no ha generado condiciones si este régimen dictatorial que aquí lo está viendo diputado Huerta el sentido de su voto presidente le estoy informando que usted como presidente no está garantizando no está usted garantizando las condiciones para que tengamos una sesión legal y legítima esto les enchiló de una manera que para que les contamos mejor les mostramos la rabieta del ridículo de Marco Cortés que no aguantó que le dijeran sus verdades y que le recalcaran que en efecto iban a terminar en la cárcel así fue como el senador del PAN hizo el ridículo pero ni corto ni presoso Noroña también le dio un tremendo periodicazo usted se ha esforzado por llevar más menos las sesiones debo decirle presidente que no hay precedente de una moción para que se ponga un audio o video en el pleno en todo caso es para pedir que la secretaría de lectura a un texto y de esa forma haya una aclaración en la discusión yo lo que le planteo presidente en esta moción si esto va a ser un criterio porque entonces aquí se va a valer parar la sesión traer una pantalla traer audios para exponer muchos de los hechos de corrupción del gobierno de Morena si este precedente entonces lo deja usted en firme después le anticipamos que lo vamos a usar de forma reiterada gracias presidente muy bien primero agradezco su generosidad por decir que más o menos he conducido las sesiones ya pondré en un pondré en un cuadro ese halago segundo segundo me comenta el doctor garita jefe de servicios parlamentarios que alguna experiencia tiene tiene 30 años aquí en la cámara de senadores que hay precedentes de que se han presentado audios y videos yo creo que así como ha sido esta vez utilizado cualquier senador senadora puede pedir una moción de ilustración en las mismas condiciones y ofrezco que se respetará el tiempo que esta vez fue utilizado para esta moción pero estos ridículos nunca tienen suficiente y aunque Noroña especificó las condiciones del debate y esclareció que la solicitud de poner un audio era válida la bancada del pan siguió y siguió quisieron jugar con el toro y se llevaron una cornada 76 numeral 3 del reglamento del senado de la república los senadores sea de su escaño o en tribuna pueden solicitar al presidente instruya a la secretaría a dar lectura a algún texto breve espérame espérame ten paciencia tenemos horas aquí ten paciencia mucha paciencia los escucho y les doy la palabra y se las vuelvo a dar y se las vuelvo a dar y a pesar de que me interrumpe senadora cada que yo hablo yo sigo hablando y dando yo le pido que me pida la palabra y me deje de interrumpir es un mínimo de respeto cualquier parlamentario sabe que cuando otro habla uno escucha sea respetuosa vuelvo a leer están muy impacientes serénense aquí tengo un té aquí de pasiflorina por favor creo que podría llegar ahí algunos senadores de la bancada de acción nacional ah pero por si quieren más otra senadora se metió al debate y les refresca la memoria y les da una tremenda humillada además de una cátedra sobre cómo se debe llevar un parlamento porque buenos son para el griterío pero muy malos para escuchar y debatir no fue una ni dos ni tres las veces que las senadoras Kenia López y Xochitl Galvez pusieron desde esa tribuna una y otra vez audios y videos en las televisiones y nunca nunca jamás nadie les cortó el tiempo ni las interrumpió y aguantamos y seguimos haciendo el debate ni nos ofendimos nada más como que de antecedente y si servicios parlamentarios en un futuro porque sé que es más trabajo nos saca a los extractos les comprobamos que jamás les cortamos su derecho de expresarse como quisieran ya solo como la cerecita sobre el pastel todavía se llevan otra buena por parte de la senadora Verónica Camino miren nada más que bello momento el que nos regala esa senadora de Morena efectivamente la molestia es porque mi compañero Manuel ya ha dicho una frase que a mi me gusta mucho cuando él dice yo soy ladrón de Guevara pero ustedes son ladrones de adeveras siento mucho las molestias que eso que eso les afecta y por otra parte la actuación de la secretaría sería muy difícil la actuación de la secretaría sería muy difícil cuando pudiera comprobarse que hay secretarios o incluso vicepresidentes que permiten la toma de la tribuna y así impedir las sesiones eso sí eso sí es grave y atenta contra nuestro reglamento y contra nuestras reglas ha pasado no hay problema yo también lo dejo pasar y reitero la molestia es por el apoyo a mi compañero Manuel yo soy integrante de la mesa directiva pero como integrante de la mesa directiva también represento un partido por eso aquí en el senado nos organizamos por bancadas espero haya quedado claro tengan pa' que se entretengan diría Andrés Manuel López Obrador estos del PAN no se cansan de ser humillados una y otra y otra vez y siempre vuelven por más a ver si ahora si les queda claro que Morena y el PAN no son lo mismo y que hay muchísima pero muchísima moral de distancia pero si está llevando la tostada están a punto de hundirse y es que con la sentencia de Gerardo García Luna la bancada del partido Acción Nacional se está desmoronando poco a poco porque la corta transformación los está poniendo contra la pared para que México no vuelva a caer en manos de estos corruptos que lo único que hacen es querer vivir a costillas del pueblo es por eso que estos están trabajando duro para que estos personajes políticos le rindan cuentas a la justicia para crear un país lleno de democracia y justicia como verdaderamente los mexicanos se merece no te vayas que te traigo toda la información soy Eselin Guzmán y comenzamos con la sentencia impuesta a García Luna se ha destapado la cloaca y ahora van contra todos los banistas morenistas y aliados van a detener a todos los que le han querido y le han hecho daño al país ahora resulta que Felipe Calderón ha asegurado que él ni se imaginaba todos los delitos que cometió su ex secretario de seguridad pero como esto puede ser posible cuando era su mano derecha y aparte lo puso al frente de una supuesta guerra contra grupos delictivos el expresidente Calderón le dio a García Luna un poder ilimitado su gobierno declaró ante el pueblo una guerra contra los criminales que dejó muchas víctimas inocentes y las investigaciones de la Fiscalía General de la República en contra de García Luna como aquí vimos continúan abiertas y también la recuperación de los recursos del pueblo de México que actualmente litiga el gobierno mexicano en Estados Unidos decir subrayar que actualmente el gobierno de México las autoridades han decidido siempre estar del lado correcto del lado de los mexicanos y estamos comprometidos con la cero corrupción la cero impunidad y cero complicidad eso sería presidente lo hicieron de nuevo morenistas y aliados le dieron una cachetada con guante blanco a la oposición estos pensaban que nadie los iba a parar y que seguirían robando a sus anchas como lo han hecho durante tantos años pero se llevaron una gran sorpresa porque ahora comienza la cacería de todos estos corruptos que han querido manipular a México pero es que ahora la cuarta transformación va a defender a el país a capa y espada Acción Nacional incluso podría perder su registro si se demuestra en una carpeta de investigación que la relación de transferencias de recursos tuvo que ver con fines de espionaje o con fines relacionados con el crimen organizado la Fiscalía General de la República el Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera cuentan con elementos suficientes para iniciar una investigación de oficio en contra de Marco Cortés de Ricardo Anaya y del propio Felipe Calderón deberían de ser citados para empezar a declarar y aclarar cuál fue la relación y en qué términos de la dirigencia del Partido Acción Nacional con las empresas de Genaro García Luna por qué le pagaron un contrato millenario cuál fue el concepto por qué lo ocultaron y lo negaron durante tantos años qué es lo que se esconde detrás de la transferencia de recursos y por supuesto hay una serie de respuestas que tendría que estar contestando no solamente Felipe Calderón sino una serie de personajes que fueron muy cercanos a Genaro García Luna ¿qué estamos pidiendo? simple y sencillamente que ante la importancia de este juicio del que ya obtuvimos sentencias por sentencias y condenas por delitos claros se inician investigaciones que no se quede ahí que los que hoy salen a decir con una hipocresía absoluta como Marco Cortés que se inicien investigaciones pues van a tener que empezar por autoinvestigarse ellos mismos cuál fue la materialidad de este contrato que le otorgó Acción Nacional en que ayudó la empresa de Genaro García Luna que según series y datos importantes que están integrados en la carpeta de investigación de los cinco delitos por los que fue condenado se dedicaba al espionaje a García Luna le está lloviendo sobre mojado y es que recordemos que también tiene una carpeta de investigación abierta en el país este personaje pensaba que nadie se iba a dar cuenta de los delitos que cometió durante el sexenio de Felipe Calderón pero afortunadamente la cuarta transformación le está sacando sus trapitos al sol en el siguiente video Pablo Gómez titular de la unidad de inteligencia financiera nos muestra dicha carpeta mire usted integrar una carpeta de investigación contra Genaro García Luna y sus socios relacionada con la contratación en la en el organismo de prisiones o de apris contra 61 imputados respecto a los cuales se obtuvo 61 órdenes de aprehensión 12 de las cuales fueron cumplidas 36 están vigentes 8 personas fueron detenidas 8 vinculados además a proceso el estado mexicano está en espera del proceso de extradición de Jonathan Alexis Weinberg Pinto detenido el 31 de diciembre de 2023 en Madrid como posible responsable del tejido empresarial del grupo Weinberg que fue el que utilizó García Luna para poder conseguir los contratos primero daba él los contratos a través de otros funcionarios que ya están sometidos a proceso y después que dejó de ser servidor público los conseguía ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto él operó transseccionalmente ahora tenemos un proceso civil que va a culminar en un juicio en el estado de Florida la demanda civil para la recuperación de activos presentada por el gobierno de México en contra de Genaro García Luna y cómplices ante las cortes del condado de Miami en el estado norteamericano de Florida no van a descansar hasta que el exsecretario de seguridad tenga su merecido y es que la secretaria de gobernación Rosa Isela Rodríguez ha asegurado que este sujeto no solamente tiene cargos en Estados Unidos sino también tiene que rendirle cuentas al país que entre las órdenes de aprehensión que hoy tiene la Fiscalía General de la República en contra de García Luna por delitos cometidos en México y que no tienen vinculación con el proceso penal de Estados Unidos se encuentra la relacionada con su participación en la operación llamada Rápido y Furioso por el delito de introducción al territorio nacional de forma clandestina de armas municiones cartuchos explosivos y materiales de uso exclusivo del ejército armada y fuerza aérea o sujetos a control hay que decir que la averiguación previa se inició en dos mil nueve por la Procuraduría General de las Repúblicas y que fue hasta el año dos mil veinte cuando García Luna que ya había dejado de ser secretario de seguridad se pudo judicializar por la actual Fiscalía General de la República en esta operación de Rápido y Furioso el grupo de trabajo sobre el control de drogas contra el crimen organizado introdujo más de dos mil armas de forma ilegal a México con el fin de identificar compradores financiadores transportadores y traficantes de armas es el colmo del descaro ahora resulta que Felipe Calderón ha mandado un mensaje asegurando que él no estaba enterado de lo que su ex secretario de seguridad y mano derecha hacía además que mencionó que él volvería a hacer y a desatar la llamada guerra contra los delincuentes si fuera posible es por eso que la presidenta Claudia Sheinbaum arremetió en contra del exmandatario sin duda alguna esto ya es de risa mexicanos y es una burla para el país si me no sé si coinciden conmigo ahora vamos a poner la votación quién está de acuerdo con con qué es con lo que publicó Calderón bueno ya niego la otra votación o sea el problema es lo que dice él después de la sentencia de su secretario de seguridad pública que dice lo volvería a hacer no sabía nada pero lo volvería a hacer bueno quién más no sabía no sabía y no sabía no sabía eso